Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo por aquí ando por la beta de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre una de las novedades que llegan para las profesiones que, bueno, la verdad que está curiosa, está curiosa, ¿vale? Son las reliquias del pasado. Y si es esto, ¿qué es, Pepe? Bueno, pues no sé si os lo habré puesto por la miniatura o por el título, pues vamos a poder usar el equipo, por así decirlo, hasta del WoW original, ¿vale? Esto como este nuevo juego que han sacado al Classic, ¿vale? Del WoW original, Battle for Azeroth, por ejemplo, ¿vale? O sea, para alevear en la última expansión, o sea, para alevear desde el 50 al 60, vamos a poder ir con equipo de Classic, ¿vale? Del WoW original, de la Burning, de todas las expansiones pasadas, ¿vale? ¿Qué es esto y cómo funciona? Bueno, pues mirad, han metido unas nuevas recetas, ¿vale? Componentes opcionales, se llaman, ¿vale? Sí que, bueno, a mí no me juzguéis por la profesión de mi personaje, porque, bueno, uno de 175, no he hecho nada de profesiones, prácticamente, con los Alter en Battle for Azeroth. Pero, bueno, entonces, como veis, componentes, estoy en Legión ahora mismo, ¿vale? Diseños de Legión, pues han metido, como veis, reliquias del pasado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Qué hacen estas reliquias del pasado? Pues mirad, por ejemplo, la del nivel 1, fija el nivel de objeto en 23 y el nivel necesario en 15, ¿vale? Eso es lo que hacen, nos dicen que un componente de profesión opcional que ajusta el nivel del objeto de la pieza de armadura fabricada y el nivel necesario para usarla, ¿vale? La del 2, pues eso, del nivel de objeto 33 y necesario 25. Esta del 43 y necesario 35. Bueno, ya vamos a verlo todo y vamos a saltar. Nivel de objeto 56 y necesario 45 y la del 5 nos pone el nivel de objeto 100 y nivel necesario ser de nivel 50, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto lo vais a tener en cada profesión, o en cada profesión, en cada rango. De hecho, ya que estoy, me voy a ver si aquí en Siga de Culturas también la venden, pero vamos, creo, vamos, sí, bueno, venderla la venderán. En cada expansión, ¿vale? Os va a pedir materiales de esa expansión para hacer la reliquia, es decir, en la reliquia del pasado de legión, pues me pide materiales de legión. Si me voy a Draenor, tengo las mismas, ¿vale? O sea, hacen lo mismo, lo único que me pide son los materiales de Draenor, ¿vale? Como veis, o sea, esta, la del pasado 5 me da el nivel 100 y es necesario el nivel 50, pero aquí ya me pide ver a hierro DS y hierro Draenico. Si me voy a los Pandaren, mira, pues los Pandaren o no los tengo prendidos o de los Pandaren todavía no hay. Voy a ver, ya que estoy, como ya os digo, ya, vamos a hacer aquí, lo voy a hacer con vosotros. Estoy ya en la reliquia del pasado, Cultiras, aquí está, ¿vale? Pues sí, pues también con las de Cultiras también va a funcionar. Vamos a comprar solo la de nivel 5 y a correr, ¿vale? Mira, pues nos venimos aquí y ya en Cultiras tengo reliquias del pasado, nivel 5 y aquí ya me pide Mena de Plata de Tormenta, ¿vale? Y con esto, pues eso, ahora lo subo al nivel 100 y el nivel de objeto necesario 50. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo me he creado aquí un par donde las tengo, vale, o ha mirado, ni te las meten en la bolsa, o sea, te las guardo automáticamente en una colección imaginaria. Bueno, pues yo ya me he creado un par de estas, de reliquias del pasado. Ahora nos vamos a venir a una expansión pasada, por ejemplo, lo he dicho, al WoW original, ¿vale? Unos botines, ¿vale? Botas de anillas de cobre, ¿vale? Son de nivel de objeto 4 y necesitas ser de nivel 2, ¿vale? 57 cobres. Pues en todas las piezas de armadura, o en gran mayoría de las piezas de armadura, ¿vale? Les han añadido este añadir componente accional. ¿Qué vamos a hacer con el añadir componente accional? Pues mirad, pinchamos aquí y aquí me salen, me saldrán las reliquias del pasado que hay. Si oculto las que no tengo, me salen las que sí, las que ya tengo. Solo lo puedo subir, ¿vale? O sea, no puedes bajarte una pieza de equipo de legión, no te la puedes bajar a que sea de nivel de objeto 23 y sea para nivel 15, ¿vale? O sea, no se puede bajar el nivel del equipo, pero sí se puede subir. Entonces, yo ahora, por ejemplo, tengo este, que hemos dicho que es nivel de objeto 4 y tiene 4 de armadura y necesito ser de nivel 2. Pues le puedo meter cualquiera de estas, o sea, esta me lo subiría a nivel de objeto 23 y necesario 15, 33. Y necesario 25, o esta de nivel 100 y necesario 50. Se la meto ahí, ¿vale? Se ha sonado perfecto, se la meto ahí. Ya va de 21 oros, ¿vale? Y ya me da 43 de armadura, en lugar de lo que me daba antes, ¿vale? En Battle for the Azeans, pensar, mira, las botas que llevo yo son de 76, en Saddoran son de 76. Pero vamos, también es que los llevo los altos muy mendigos. Pero mirad, esto ya es equipo de los asaltos del 8.3 y son de nivel de objeto 76, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, mi PP, que era de nivel 468, me parece, ha bajado a 122, si no recuerdo mal. O sea, que un nivel 100 para un Alter no está mal, ¿vale? O sea, pensar que, lo que os digo, o sea, esto era equipo, esto es equipo de los asaltos, ¿vale? Y te lo bajan a 76. O sea, con este, así que este es una mierda. Pero te buscas ya una pieza, por ejemplo, como esta, que ya sí que tenía estadísticas, le metes aquí la mejora, ¿vale? Y ya, pues, mira, le aumenta las estadísticas, vas a costar 51 oros y tal, ¿vale? La verdad que habría que también estudiar, pues eso, si tienes muchos materiales antiguos que hacer los objetos, que ir a venderlos, no los vendes. Y que hacer los objetos te dan como habéis visto. O sea, si le quito esto, esto vale 42 platas. Pero ahora, si tengo una pila de materiales y tal, y mira, pues me da para hacerme de estas, pues ya ha subido 51 oros. O sea, que la verdad que es interesante. Os lo estoy enseñando con herrería, pero vale, con todas las profesiones de producción, ¿vale? De creación, ¿ok? Brazales de torio, 26, tal. Le meto este, y ahora ya pone, ¿vale? Pues eso, 24 de oro, metal crítico, tal, 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 ¿vale? Lo crearía y sería de nivel 100, ¿ok? Igual que, mejor que mis brazales. Es mejor que los brazales que llevo. La verdad que es muy triste, es muy triste, pero es así. Lo bueno que tiene, pues eso, pues que te puedes ir a cualquier, a cualquier... Te lo diré. Es para dar el de benacero. Este que son de nivel 44. Le meto este... Se lo puede... A ver, necesita ser de nivel 35. ¿Este se lo puede poner? Nivel 233. Aquí sí ha bajado, ¿no? Aquí sí ha bajado, tío. Mira, pues en algunas sí baja, macho. Lo que no sé es por qué en algunas sí baja y en otras no. Bueno, pues es curioso, es curioso. A la bajar, yo que sé, a veces que te mola y si es que te mola una pieza mucho y la quieres bajar para ponérsela así, algún típico twink, ¿no? Que te dejes así, de legión. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, que lo bueno, porque te puedes hacer las reliquias con materiales de todas estas expansiones que de algunas tendrás, pues eso, como yo. Pero finito ya y acumulado en el banco, en el banco de la hermandad, en otro banco y tal, y no lo vendes ni para luego, pues te puedes hacer un montón de reliquias de esas y te vas mejorando. Equipillo que tengas antiguo, también que no vendes ni para luego con esos materiales, te lo vas mejorando. Igual sacas bastante más oro, o sea que como manera de farmeo habría que estudiarlo, habría que estudiarlo, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí para las armas también me vale. Esta vale 14. Aquí vamos a meter... Joder, me he hecho. 85, no sé, cuidado, ¿eh? Hacerte el arma, y bueno, esto es un arma, ¿vale? O sea, es una espada. Pero, te la deja de nivel 100. No está, ya te digo. Está, no está mal, no está mal. Así que le vamos a ver un segundo el nivel de objeto que tengo, por ejemplo, en Nia Loza. ¿Vale? Veración. En normal te da 100. Vale, o sea, ese equipo, de equipo de la banda, este es en Zod. Así que te darás algunas cosillas. 110. Vale, o sea, tiene el 100. O sea, te está dando equipo de... Para los alters, la verdad que no está mal. No está mal ser de nivel 100. Habría que ver si ya está igual, eso te puede salir forjado o super forjado. Pero bueno, pues ya veis, la verdad que una cosa curiosa, y pues sobre todo yo lo veo para... Para si tenéis ahí un chorreón de materiales antiguos que no estáis usando, pues ya habéis visto que se le puede sacar, se le puede sacar partida. Sí que además, por lo que había estado viendo yo, no, ya habéis visto, no dejaba bajar, pero sí que se puede, sí que se puede bajar. Sí que no sé muy bien en qué se basa. Sí pensar que esto, creo que esto lo han añadido en la última build de la beta, si no, si yo antes no lo había visto jamás. Entonces, puede que todavía falten cosas por pulir. Por eso también hay algunas como que no salen, no sé si os fijáis. El equipo, esto es Draenor, esto es Pandaria... También tiene, también tiene, no sé, ahí está, en Pandaria se puede... Lo que pasa es que en Pandaria, por ejemplo, solo me deja mejorarlo. Ese es el tema, en las que me había fijado, solo dejaba mejorarlo. Y por eso tenía yo la duda. O sea, este pasa de 6 horas a 88, eh, cuidado. A ver, es que... Vale, esto es Cata. A ver, por ejemplo, en Cata hay muchas cosas de estas. Ah, vale, esas porque serían legendarias. En Cata, definitivamente deja. Estamos en Rasga Norte. Mira, sí, 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 o sea, en toda, de toda. Botas de esa granita. De 3 oros. La metemos aquí. Y sigue mostrando 3 oros, pero es de nivel. Vale, bueno, pues ahí lo veis. Ya me decís un poquito cómo lo veis, qué os parece y tal. Pero lo veo una cosa bastante curiosa, bastante curiosa. Ahí está, mira, el mandoble. 54, tío. Sí que hay materiales que es cierto que en subastas, si te suena la flauta, los puedes vender bastante caros. Pero si no, o sea, una manera de hacer oro con materiales antiguos, tío, pues la verdad que no lo veo mal, no lo veo mal, ¿eh? No lo veo nada mal. Y luego de para equiparte, tío, para los salters, para empezar a levedar en Sado, Blanche y tal, pues es que te pones con nivel 100. O sea, ya os digo que al bajar los niveles al 50, se nota, se nota que bajan bastante. O sea, que, vamos, ya lo habéis visto ahí. Así que, bueno, por aquí, pues nada más, chicos, chicas. Ya me decís un poco cómo lo veis, qué os parece este cambio, si os mola la cosa, si no. Y nada, como siempre, pues si os ha molado y tal, si os ha resultado entretenido, darle a la manita, compartidlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo me voy. Un beso, un saludo, a cuidados y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.